He mantenido aquí el comal todo el tiempo desde que lo compré y así lo voy a poner que esté así paradito para que no le pase nada, porque si lo pone uno acostado el comal se puede abrir. Miren, aquí está el comalito, otro lo voy a estar curando. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer un video de cómo curar un comal de barro. Aquí ya lo tengo listo, miren, ya se los había mostrado en uno de los videos cuando lo fui a comprar. Lo voy a estar limpiando primero de la parte de aquí porque tiene muchas impurezas y de la parte de atrás así lo voy a dejar. Si ustedes no lo quieren limpiar, no lo limpien. Yo este lo voy a limpiar, también lo pueden limpiar si quieren con un trapito, nada más para quitarle todo lo feo, todo lo que tenga, así, suavecito. Miren, está cayendo, ahorita les muestro todo lo que cayó aquí en la mesita. Y así que lo voy a limpiar. No lo vayan a poner directamente ya cuando lo laven porque se humedece, todo queda húmedo, entonces si lo ponen directamente en la estufa se les puede tronar. Deben de ponerlo de preferencia que esté seco. Ahorita les explico cómo lo vamos a curar. Este es un trapito húmedo, nada más le estoy limpiando de la parte de enfrente, de la parte de atrás no le voy a limpiar nada, así lo voy a dejar. Este es todo lo que salió, toda la harinita. Este es lo que le tenía que quitar. Ya tengo aquí listo el comal, ya le quité todo lo que tenía de imperfecciones feas. Bueno, es que luego a veces está nuevecito, hay que quitarle todo nada más. Si ustedes gustan lavarlo, lo pueden lavar, pero lo dejan secar. Entonces como yo lo voy a hacer más rápido, porque yo ya tengo hambre, me voy a hacer unas tortillitas. Aquí tengo calidra o cal, que así se le llama. Esta la conseguí yo en el mercado precisamente también donde compré mi comal. Y viene en piedra, a veces viene en piedra o viene en polvo. Voy a agarrar poquito, lo voy a vaciar aquí y lo voy a estar disolviendo con agua. Para que lo pueda yo poner en el comal. Si ustedes no quieren usar la cal, pueden usar también el agüita que sale de donde se coce el nistamal. No me recuerdo cómo se llama esa agüita amarillita, que sale del nistamal cuando uno pone el nistamal para ir a moler el maíz. También lo pueden usar todo esto así. Entonces esta cal la voy a estar disolviendo. Esta cal es muy fuerte, es muy buena para sellar el barro. Por eso es muy utilizada para todo tipo de utensilios de barro, cazuelas, comales. Entonces lo vamos a disolver muy bien. Ya que esté bien disuelto, lo podemos aplicar con una brocha. Yo tengo una brocha, pero si ustedes quieren ponerlo hasta, lo pueden hacer con la mano, pero para que no se maltraten sus deditos. Pueden usar un trapo también de la cocina y lo van a humedecer todo, todo, todo. Esto es para que también no se les quemen las tortillas, porque luego dicen, ¿por qué se me queman? Siempre tienen que usar, cuando vayan a hacer sus tortillitas, sus guaraches o los sopes, pónganle siempre cal para que no se les vaya a quemar. Ya las primeras tortillas que vayan saliendo, esas no se las van a comer porque van a estar bien empapadas de cal. Bueno, entonces ya más o menos ya está, miren aquí está la piedra, miren. Yo la compré así, en piedra. Puede ser en piedra o ya en polvito, ya se está disolviendo. Ahora sí, ya lo voy a empapar todo, todo de la cal, todo alrededor del comal. Yo nada más conozco estas únicas dos formas. Hay varias formas de cómo curarlos, pero la más eficaz es la de la cal, o la de la calidra, como le dicen. Y ya le van poniendo todo alrededor. Huele bien rico. Como se está humedeciendo el barro, me da un olor muy rico, como una tierra muy especial. Es que la verdad, el barro es muy... A mí me gustan mucho las comidas, cuando las hago en barro, sabe el sabor diferente que cuando es en cazuela. De cualquier manera, pues saben que tenemos nuestro propio sazón y toda la comida es riquísima. También pueden conseguir la cal en las tortillerías. Que les vendan poquito o que les vendan agüita de donde cocieron el maíz para hacer las tortillas. Y aquí ya secó. Nada más que no la disolví bien. Aquí están los grumos, todas estas bolitas. Voy a echar más agüita para que la disuelva bien. Y así, bueno, este ya secó. Le voy a dar otra y ya lo voy a poner en alumbre. En lo que se seca el comal, ya le di dos pasadas. Te lo voy a dar otra porque quiero que se penetre muy bien en todo el barro para que vaya sellando todos los hoyitos. Ya voy a poner el comal. También se puede hacer también en el bracero, en leña. Pero por lo mientras yo lo hice aquí en la estufa. Ya lo puse a la alumbre, pero después de dos pasadas que ya le di. Y le voy a poner un poquitito más. Nada más es para que selle bien todos los poros abiertos. Porque la cal le va a ayudar a eso. A que selle todos los poros abiertos. Que quede bien sellador comal. Hasta aquí ya está curado el comal. Ya está curado, ya está hidratado de la cal para que no se les vaya a grietar. No se les vaya, los poros abiertos que estén abiertos se les vaya a romper. Y también ya están listos para usarse. Ahora el otro procedimiento que sigue es, como yo lo voy a usar ahorita. Les voy a explicar como le pueden quitar, bajar un poquito la cal. Que de hecho esta no se les va a quitar por completamente. Las primeras tortillas que yo haga no me las voy a comer porque va a agarrar todo lo de la cal. Así que lo voy a estar usando y voy a usar mis tortillas. Ya le apague a la lumbre, nada más era para que más rápido se secara el comal. De aquí tengan mucho cuidado porque todo esto está caliente. Pero de aquí de la orilla todavía, pues yo lo aguanto. Miren, ya se secó todo completamente. Porque estaba húmedo de la parte del centro. Como ya está seco, ahora le voy a quitar el exceso de toda la cal que le puse. Si ustedes tienen una espátula, lo pueden hacer con la espátula. Yo lo voy a hacer con esta cucharita suavecito. Lo voy a raspar suavecito. También lo pueden hacer con un cepillo de dientes que esté nuevo o una escobetilla. Y ya va saliendo todo el exceso de la cal para que ya pueda yo hacer mis tortillas. Esto es todo lo que salió de cal. Ahora sí ya tengo el comal. Ya le prendí otra vez a la lumbre para que ya pueda hacer las tortillas. Ya la volteé y aquí se le pegó toda la cal. Esas no sirven. Esas no sirven, las primeras no sirven. Así que vamos a poner otra. Ya no se le pegó la cal. Esta es la tortilla que ya es la nueva. Ya las demás ya las quité. Pero miren, ya se quemó de aquí. Porque ya el comal ya está prácticamente curado. Usé las dos parrillas. De hecho yo lo quería hacer allá afuera porque tengo un anafre. Pero como estaba lloviendo, no quería mojarme. No tengo techo. Así que después voy a estarlo haciendo allá afuera. Ahorita me voy a hacer unos taquitos de frijolitos. Y voy a hacer ahorita unos jitomates y chile porque me quiero hacer una salsa. Ya lo estoy haciendo con mi plato porque la verdad la máquina que compré no apachurra del otro lado. Ahorita se las muestro. La máquina de aquí está muy cerrada. Como que estas deben de estar más amplias, más anchas. Y como están muy cortitas, pues de aquí apachurra mucho y de acá la deja muy gorda, miren. Miren cómo va cerrando. Si está la masa ahí, entonces me la deja muy mal la verdad. La voy a regresar, voy a ver qué hago. Pues tengo el ticket. A ver si la puedo regresar. Ya me estoy haciendo una picadita. Le voy a poner frijoles. También calientitos. Y la salsa que quedó bien picosita. Miren qué rico. Qué rico sopecito. Y también queso. Ya se me andaban quemando. Y este... Pero están bien ricas, están bien ricas las tortillas. Ya agarró el comal, lo tienen que acostumbrar. Se les van a hacer a perder varias de estas. A mí se me pintaron como unas 4 o 5 de estas. Esta no mucho, miren. Pero ahorita la voy a sacudir y me la voy a comer. Pero si no se las quieren comer, no se las coman. No pasa nada si se les pinta un poquito. Miren, ahí va a subir. Y también cuando lo quieran lavar, déjenlo enfriar completamente. Porque está muy caliente y se les puede tronar. Y cuando ya lo vayan a guardar, lo ponen paradito en la cocina. Donde ustedes lo vayan a poner, que esté paradito. Que no esté acostado así. Porque se les puede romper, alguien lo puede pisar, patear. Es mejor paradito. Y les va a durar mucho. Aquí puse a calentar unas tortillas chiquitas. Y también como pues ya la había apagado. Pero como guarda mucho calor, miren. Se calentaron bien calientitas. Están bien suavecitas. Para aprovechar lo caliente del comal. Y también les quiero decir algo muy importante. Que la masa la tienen que tener bien amasada. Que no se les pase de agua. Hace ratito se me estaba pasando un poquito de agua. Por eso se pegan. Pero mientras que la tengan bien amasada la masa, no hay problema. Ese es otro pues dato que tienen que checar bien. Y ya no lo voy a comer porque ya tengo mucha hambre. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por estar aquí. Si quieren ver más videos, tengo como curar mis cazuelas. Miren, aquí está esta cazuela. Yo todas las curo. Y las cuido mucho. Y también comentenme aquí como ustedes, si ponen el comal. Si alguno de ustedes pone el comal húmedo, en la lumbre. Si no se les truena. También déjenmelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Para que pues vayamos aprendiendo todos. Pero yo así es como le hago. Esta también ya la curé. Ahí tengo los videos de cómo curar todos mis utensilios de barro. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.